¿Y si tienes algún cargo? Sí, mira, mi nombre es Etienne Daniel Pazalonso, a mucha honra creador de los libros de texto gratuito y aquí estamos para aclarar dudas. ¿Eres tú uno de los creadores o el creador? Soy parte del equipo de los innovadores de los libros de texto que surgió a partir de asambleas nacionales de un año. ¿Por qué crees que ha habido tanta polémica con los contenidos? Pues yo creo que porque se están tocando intereses creados que no están de acuerdo con que ahora tengamos una ciudadanía crítica y plena para este desarrollo. ¿Qué tipo de interés te refieres? Interés económicos y políticos más que nada. O sea, ¿se afectó a alguna empresa que anteriormente tuviera una exclusividad sobre la impresión? Más bien una ideología de país o un proyecto de nación. Más allá de las posturas políticas que podamos tener en torno a cuál gobierno tenemos, la realidad es que los libros de texto están creados y diseñados primeramente y más que nada por las y los maestros de este país, maestros y maestras que todos y cada uno de ustedes y un servidor tuvo en nuestras escuelas. Entonces, el hecho de ameritar estos libros, venido desde los propios creadores que son los maestros, ya de entrada ahí te hace pensar que aquí hay una desinformación y una guerra sucia. ¿Cuántos maestros participaron y cómo consensaron toda la información que viene al interés? La Secretaría de Educación Pública habla de un millón de participantes, no solo maestros, hay que decirlo. Un millón treinta y dos mil aproximadamente participantes en el diseño de estos libros de textos gratuitos comunitarios, digo comunistas, comunitarios más bien, que es la palabra correcta. Lo que pasa es que yo creo que se confundieron en el cómo, realmente lo que estamos viendo es un ataque mediático muy fuerte porque no están de acuerdo, repito, con las cuestiones que se están trabajando. Ahora los niños piensan y se busca que piensen de manera crítica y reflexiva. Se menciona que anteriormente los libros de, por ejemplo, había un libro de matemáticas que tenía X cantidad de páginas y ahora nada más se dedican trece páginas a las matemáticas. Yo no he visto esos libros. Mi pregunta es, ¿es cierto esto y por qué se abre? Bueno, es que realmente lo del número de páginas en una educación integrada y transversal es completamente irrelevante. Lo importante es cómo se va a desarrollar matemáticas en los libros de texto como una guía, porque hay que decirlo como es. Los libros de texto son una guía para el proceso de enseñanza-aprendizaje, no son una receta. Incluso si pueden, podéis revisar, yo los invito, los exhorto a todas y todos ustedes que revisen los libros. Hay un libro que se llama El libro del maestro sin recetas, o Un libro sin recetas para la maestra y el maestro, así se llama. Y es un libro que está inspirado en la filosofía de Paulo Freire, que si lo conocen lo han oído hablar de él. Es uno de los pilares de la educación crítica en América Latina y en el mundo. Entonces, que si son 13, 5, 10, 20, 30 páginas, eso es lo de menos. ¿Por qué digo que es lo de menos? Y ojo, no digo que no sea importante el número de páginas. Lo que pasa es que ahora matemáticas se va a integrar con todos los saberes del ser humano. El ser humano no aprende aisladamente. El cerebro está diseñado de nuestros cuerpos para aprender de forma integrada, transversal. Entonces, ya queda en el expertise de las maestras y de los maestros complementar y contextualizar esas 13 páginas. Y con los errores que se han señalado, por ejemplo, de que 5 sextos es más que 6 sextos. Bueno, los libros de texto sin duda tienen fe de ratas, como lo tuvieron los libros pasados y los pasados de los pasados. Pero agarran esos argumentos para descontextualizar todo el proceso de construcción. A mí la verdad me parece una falta de respeto, y lo digo aquí sin ningunos pelos en la lengua, por parte de ciertos medios de comunicación como es la televisora impresentable de Salinas Pliego, que la verdad yo no sé si aquí hay un reportero de ellos, pero qué vergüenza que salga un Javier a la Torre. No sigan el ejemplo, él es un ejemplo a seguir como periodista. Yo creo que lo que estamos viendo es que estos proyectos, como usted comentaba, que no se iban a llevar a cabo, no tienen vuelta atrás. Son libros que tienen errores, sí, pero son errores que tienen que ver con fe de ratas. Y seguramente hay otro tipo de errores también, como el que usted menciona, que se tienen que revisar y mejorar. Porque estos libros son perfectibles, pero en cuanto a la esencia y el corazón de estos contenidos, están creados por las maestras y eso merece todo nuestro respeto. ¿Qué es el lenguaje inclusivo, por ejemplo, a pesar de que la Real Academia Española de la Lengua lo rechaza? Bueno, es que también el lenguaje inclusivo, hay que pensar también la Real Academia de la Lengua Española. ¿Vamos a seguir entonces adoptados y sumisos a un modelo colonialista, educativo, o vamos a adoptar nuestras formas de hablar y nuestros lenguajes y nuestras líneas como nuestros pueblos indígenas? Miren, yo les voy a decir algo. Estos libros son blanco de ataque por una razón muy sencilla. En el fondo de todo es que están pensados desde el corazón de los pueblos originarios de este país. ¿Y por qué digo esto? Porque están pensados en una visión de asamblea, de discusión, de debate. Esa es la esencia de los libros, y no solo de los libros, sino del sistema educativo mexicano. Entonces, no les gusta en un racismo y un clasismo que esto se lleve a cabo a partir de este diseño, ¿no? Entonces, también está ahí, por ejemplo, presente la famosa carta que la se llama, que se hace como 20 años. Ah, hay una carta. ¿Qué es lo que hay, que no es que haya palabras, malas palabras, sino que son las palabras correctas? Pues es que esto de viniste, estuviste, son palabras que son parte del argot y del calor del hablar de los pueblos del país. Entonces, si la RAE nos va a venir a seguir diciendo cómo hacer las cosas, y ojo, no estoy diciendo que vamos a quemar la RAE. Como ellos sí dicen, acuérdense, que dijo hace unos dos días Marco Cortés, el presidente del Partido de Acción Nacional, salió con estas ondas fascistas y nazistas de arrancarle y quemar las hojas, como lo hicieron los nazis en aquella plaza pública de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, o como lo hizo en la Edad Media de Landa para quemar los códices mayas. Ya estamos cansados de eso. Como mexicanas y mexicanos tenemos que salir y trascender esto y postrarnos ante lo que es la acción profunda de una construcción comunitaria, donde ya el individuo no es el centro, sino es la comunidad, sin que esto implique que el niño, como individuo, se disuelva en la nada. ¿Hay un modelo educativo en particular que se haya pasado en un modelo educativo de otro país? No hay un modelo educativo de otro país en el que se va a hacer. Es propio tomando en cuenta lo mejor de cada una de las propuestas mundiales. O sea, por ejemplo, Finlandia, que dice necesitamos una educación de primer mundo. Pues, ¿qué entienden por primer mundo? De nuevo, otra vez, el fundamento colonialista, sumiso, agachón. La educación mexicana ahora sí apuesta por una filosofía de las pedagogías del sur, que esa es una forma y una corriente educativa, pero es propia. Bueno, ¿por qué la Unión de Padres, la Unión Nacional de Padres y Familiar? ¿Por qué la Unión de Padres y Familiar? ¿Por qué la Unión de Padres y Familiar? Todas, todas, todas. Todas las asociaciones fueron convocadas. Bueno, ellos señalan que no. Bueno, pues ahí están las convocatorias. Ellos podrán decir todo lo que quieran. Las convocatorias fueron abiertas, estuvieron ahí. estuvieron publicadas en las redes sociales si los estados de la república que no tuvieron conocimiento de estas convocatorias se fue de esa forma fue porque a lo mejor ahí habría que preguntarle a los gobernadores en turno o antes quisieran te respondo primero termino de responderte la otra porque me faltó decir que esta asociación como la unión nacional no bueno es que tenemos muchas cosas compañeras de esa es que tengo una red de tantas organizaciones ligadas al Junque que es una sociedad secreta del PAN que es muy difícil acordarme pero esa que comenta aquí la reportera es una de las asociaciones vinculadas a estos grupos de choque y golpistas que tienen sus intereses creados y que no quieren permitir a una sociedad pensante y crítica como otras personas también hay padres de familia por supuesto es que ven a Chumel Torres o a Televisa esa es mi opinión personal pero usted está generalizando también de padres de familia no estoy generalizando al momento decir que ven a Chumel bueno pues ya está ya está degradando el nivel cultural bueno esa es tu opinión y yo respeto tu opinión es lo que ustedes están comentando ok alguna otra pregunta si solo como aclaración comentabas que una gran cantidad de maestros eran los que habían formado parte de los contenidos del libro que se están promoviendo entonces comentas también que o sea si los mismos maestros llevan por el oficio eliminar este tipo de palabras como vistes fuistes ellos están de acuerdo o sea solo como aclaración me estás dando a entender que ellos están de acuerdo en promover este tipo de educación a ver me la puedes preguntar otra vez me comentabas que gran cantidad de maestros eran los que habían formado parte de estos contenidos entonces se presentan en estos contenidos se presentan palabras como vistes aparte de otros tipos de contenidos que se han venido más que tarando polémica me estás diciendo entonces como aclaración nada más que los maestros están de acuerdo en promover este tipo de palabras o este tipo de pensamientos más allá de que el oficio de un maestro es erradicar este tipo de pues de contenidos o de educación si los maestros fueron los primeros en considerar este tipo de acercamientos a la lengua porque ellos están conscientes a lo mejor en un sector no y es lo que su compañera reportera no me deja terminar de explicar porque les gana a lo mejor esa postura conservadora y se entiende y se respeta yo en algún momento he faltado al respeto entonces respecto a lo que tú comentas repito y contextualizo las y los maestros fueron quienes construyeron esto y hay que decirlo no solo fueron ellos fueron expertos también de las universidades como la UPN la Unidad Pedagógica Nacional la UNAM otros especialistas también Sociedad Civil y hay de hecho si buscan en redes van a encontrar que hay expertos en lingüística que dicen estamos de acuerdo científicamente esto es correcto porque a la hora que tú demigras una forma de lenguaje y de expresión oral o escrita estás excluyendo a esa lengua o esa expresión oral entonces por supuesto que están de acuerdo si hay algún otro sector que no esté de acuerdo con eso se respeta pero se les exhorta a que investiguen un poco más las bases científicas lingüísticas en este abordaje ¿cuántos millones de libros de imprimiron? ¿perdón? ¿cuántos millones de libros de primero? aproximadamente se imprimieron unos no podría darle una cantidad exacta pero haciendo un cálculo certero échenle pues son ¿cuántos alumnos en el país? un millón por treinta ¿un millón? más o menos no te puedo dar una cantidad exacta porque no quiero darte datos que no conozco yo sé cuando puedo abordar una respuesta con cabalidad y cuando no pero puedo decirte que los libros van en tiempo y forma a pesar de estos amparos y a pesar de todo lo que se ha hecho para detenerlos no lo van a detener y eso que es la mejor educación bueno pues yo no le podría yo responder a lo mejor si usted a lo mejor hace una solicitud a la Secretaría de Educación Pública para pedirme ¿por qué puedo hacer eso? yo no tengo esa facultad porque no soy Secretario de Educación yo no le podría responder eso yo solo puedo responder en torno a mi trabajo como innovador ¿verdad? Daniel Paz Alonso Ricardo soy innovador de los libros de texto gratuito trabajamos en un equipo colegiado a lo largo de más de un año desde el 2022 con asambleas nacionales donde se construyó esta nueva dote este nuevo lote de libros entonces me pueden encontrar en las redes si me quieren buscar ahí en Twitter yo estoy como arroba etienfaz E-T-I-E-N de niño F de poco A de Ana doble S de Susana todo pegadito etienfaz por ahí nos ha entrevistado Vicente Serrano hace dos días y otros youtubers por ahí periodistas ah y les comento también por si quieren indagar más en la mañanera de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador se hizo el anuncio de las nocturneras para empezar a aclarar perdón y combatir toda esta hipodemia entonces sería quien guste a lo mejor indagar un poco más sobre esto ahí se van a dar más pormenores esperamos poder ser parte de este equipo seguiremos viendo de qué manera pero pues aquí estaremos informando en la mañanera de la mañanera de la mañanera